Entonces levantando la palma Vamos, 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 vamos Bambuleo Se acuerdan del paso, ¿no? Se acuerdan del paso, ¿eh? Mira, 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 mira Este baile es divertido Mira, 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 mira Este baile es divertido Que me gusta, que me encanta Es pa' bailar Baila, 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 baila Este baile es divertido Baila, 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 baila Este baile es divertido Es pa' gozar Es pa' menear Y a disfrutar Bueno, levantando la palma Vamos, 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 vamos Vamos todos Bambuleo Mira, 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 mira Este baile es divertido Mira, 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 mira Este baile es divertido Te va a gustar Te va a encantar Es pa' bailar Baila, 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 baila Este baile es divertido Este baile es divertido Te va a gustar Es pa' menear Y a disfrutar No, no, lo que me, no, lo que me hay Ahora levantando la palma, vamos Acá al lado, acá al lado Ahí Ahí Bueno, todo el mundo con los brazos arriba Un brazo arriba Brazo arriba Brazo arriba Brazo arriba Ahí Vamos El brazo arriba Bombos, bombos, bombos Ahí La mano aquí La mano acá Se baila así Móvete más Suavecito aquí Suavecito acá Y a bailar Ahí Vamos Vamos Y vamos Y vamos Y vamos Lo que se vive Escucha Bueno Una vez más Una vez más Una vez más Con palma Con palma Con palma en el fondo Con palma en el fondo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos El paso que ensayamos Diez días ensayamos Diez días Gufi Diez días Pará, dejad así Paso Pará, boludo Pará Ahí Un brazo arriba Un brazo arriba Todo el mundo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí La mano aquí La mano acá Se baila así Móvete más Suavecito aquí Suavecito acá Y a bailar ¡Todo! Bambolet Y bambolet Y bambolet Y bambolet Y bambolet Vamos, vamos Una vez más Vamos, vamos Bambolet Y bambolet Y bambolet Y bambolet Y bambolet Palma, palma